Lo que tratamos de aportar es patrocinadores, por una parte, para que de alguna manera se consigan fondos, para que la gestión del club sea lo mejor posible desde el punto de vista económico y que al final se pueda mantener en la categoría que está, puesto que hay mucha más competencia y es mucho más difícil mantenerse. Aporta, en principio, la repercusión del nombre en todos los medios, como televisión, prensa, radio, en los periódicos, pero la oportunidad de salir cada fin de semana en televisión, puesto que aquí la publicidad, ahora mismo, pienso que es una oportunidad de que todas las empresas de Leganes tengan repercusión en televisión cada partido. El EGA se apoya principalmente en tres patas. La principal de todas, por supuesto, es la afición. En segundo lugar, el ayuntamiento, como es de todos sabido y además en eso estamos todos de acuerdo, se le apoya cediendole este estadio y también subvencionando las escuelas de fútbol en las categorías inferiores. Y esa tercera pata tiene que ser también la sociedad civil y, particularmente, el empresariado en Leganés. Entonces, habría que elaborar, y en eso vamos a estar, una guía de servicios que se prestan en Leganés por parte de hoteles, restaurantes y actividades de ocio, para que cuando vengan los hinchas de otros equipos que visitan la ciudad, pues en lugar de irse a Madrid, se queden aquí y que consuman en nuestro municipio, que es lo que a nosotros nos interesa como empresarios, lógicamente. Este acuerdo de colaboración, este convenio, ya venía de atrás, pues desde la pasada temporada, cuando el Lega todavía estaba en segunda B y cuando no era en absoluto, no teníamos en absoluto la certeza de que iba a subir a segunda, aunque todos lo deseábamos. Para los socios de un L, hemos pactado con el club que haya un descuento en el abono del 5%, para que así, de alguna forma, ser asociado a un L tenga una ventaja, que es poder venir al Lega con un 5% de descuento.